no es la más guapa pero va a volar 321 despegue para 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 fallo de estructura anclaje madre a buen dios que faena creo que teníamos mal organizadas las etapas entonces hemos soltado los anclajes de todos esos pernos hasta el punto que nos ha pegado aquí un estirón que nos ha partido la nava en medio vamos a probar a ver si es eso y nos ha vuelto a hacer la faena estos cohetes de la etapa exterior fuera y vamos a probar igual con un grupo de cohetes pequeños para lo cual esto tendría que estar un poco más abajo tal que así entonces vamos a encender los cohetes de combustible sólido grande los cohetes de combustible sólido pequeños cuando se agoten los pequeños vamos a soltar la etapa que los une cuando se agoten los cohetes de combustible sólido tengo ganas de hacerle una floritura aquí donde está donde está sepratron cuando se pare esa etapa estos cohetes van a empujar de esto hacia abajo y yo que sé este es un intento tan bueno como otro cualquiera vehículo estable todo que hay en cabina estamos listos para despegue 5 4 3 2 1 separación 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 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 6 6 3 3 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 4 5 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 10 11 11 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 18 20 Si yo espero acercarme un poco más a la poaxis y acelero en horizontal, si logro caer hacia adelante a la misma velocidad que caigo hacia abajo, la trayectoria se vuelve circular y paso a estar en órbita. Entonces, voy a esperar un poquitín, acercarme, la altura parece estable, voy a esperar estar un poco más cerca, y cuando esté un poco más cerca, voy a ponerme mirando en horizontal, y acelerar a tope. ¿Con eso qué consigo? Quedarme sin combustible. Nueva lección aprendida hoy. Nos hace falta más combustible. Madre mía.